Capítulo 4 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es grato en el Señor. Una vez atendido los aspectos abordados en los capítulos 2 y 3, nos toca entrar al aspecto de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hay que entender que este consejo fue dado a hijos cuyos padres eran creyentes. Es decir, aquellos que creen en Dios y consideran a Dios en su vivir y a coccionar diarios. Uno que cree en Dios no se atreve a vivir una vida carente de justicia y rectitud. Al contrario, es un modelo de vida a sus semejantes. Es tal vivir justo y piadoso. Es decir, que se puede ver a Dios en el vivir del tal padre. Que es digno que los hijos le obedezcan. Porque el padre se conoce justa y adecuadamente delante de Dios y de la sociedad. Obedecer en todo a los padres es algo que le agrada a Dios. El modelo único y perfecto que vemos en la vida de Jesús. Es el modelo que Dios ama. Él mismo dio testimonio de su hijo. Cuando dijo, Este es mi hijo amado, en cual tengo toda mi complacencia. Cuando el padre dijo esto de Jesús, lo hizo públicamente. Y para entonces, Jesús tenía 30 años y comenzaba su ministerio terrenal. Durante su vivir humano, Jesús no solo agradable al padre celestial, sino que también se sometía a sus padres terrenales. Eso lo podemos comprobar por el pasaje que vemos en el evangelio de Lucas, capítulo 2. La mayoría da énfasis al hecho de estar en los negocios del padre celestial, lo cual es correcto. Pero pocos entienden que parte de estar en los negocios del padre es estar sujetos a nuestros padres terrenales. Tal cual lo estaba Jesús en el versículo donde leemos y estaba sujeto a ellos. No pensemos que podemos obedecer a Dios y no someternos a nuestros padres terrenales. Sean estos padres biológicos o legales. No puede haber tal desequilibrio. Tan perfecta es la forma diseñada por Dios, que la última vez que se ve a Jesús en su niñez, habla que él mismo estaba sujeto a sus padres. De allí no se vuelve a mencionar a Jesús hasta que cumple 30 años. Durante esos años, Jesús estuvo sujeto a ellos, a los padres. La Biblia también menciona acerca de Jesús en el libro a los hebreos. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Dios dispuso que Cristo muriera, y Cristo obedeció. Él aprendió esta obediencia por la muerte que sufrió. Esta es una lección básica en el desarrollo de la vida humana. No es fácil aprender a obedecer, porque siempre opinamos y más cuando el niño va creciendo y se va relacionando y desarrollando en la sociedad. Lo sé por propia experiencia, como hijo y como padre. A obedecer se aprende con dolor, pero se aprende. Por eso es necesario ser modelo adecuado. Los hijos, siempre en la crisis, recordarán cómo son sus padres. Eso lo vemos en Lucas, cuando el hijo menor se fue y no aprendió la obediencia. Padeció hombre y desnudez en esos momentos de soledad y hambre. Se acordó y dijo en la casa de mi padre, el padre era un modelo que él no podía olvidar. Él recordó que en la casa de su padre, hasta el jornalero comía y se vestía bien. Recordó que el padre, aunque era recto, todos comían y vivían felices. Recordó cómo era el padre, aún con la servidumbre. Era recto, pero generoso. El hijo menor se fue de casa, porque quería hacer su propia voluntad. Pero en el dolor entendió que era mejor obedecer al padre. Fue tanta la convicción que tuvo que cuando volvió se dio cuenta de que no era digno de tener un padre, tan amoroso y justo como él tenía. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Si Jesús se sometió a tal entrenamiento de ser perfeccionado, ¿cuánto más nosotros? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecer es mejor que muchos sacrificios. Los padres sentimos placer cuando los hijos obedecen, y sentimos tristeza cuando no lo hacen. Porque sabemos que toda desobediencia tiene sus consecuencias negativas. Se le dice al niño que no lo haga y lo hace, sufre las consecuencias. Pero no solo sufre el niño, sufrimos también los padres. Entonces, debemos siempre explicarle al niño la razón del por qué se le dice no, y por qué muchas veces no se le permite hacer lo que desea o ir donde consideramos que no debe ir. El castigo. El castigo debe ser equilibrado y explicado. Te he castigado porque desobedeciste, y tiene sus consecuencias. El niño aprenderá a entender que hay una forma de vivir y dirigirnos en la vida. Aprenderá que hay reglas de conducta a la cual todos debemos someternos. Es importante que el niño aprenda las lecciones en un ambiente de amor, de respeto. En un clima donde la disciplina no cause miedo, sino fortalezca al niño psicológicamente. Saber que se puede ser feliz, se puede vivir en orden, se puede vivir con respeto. Y sobre todo saber que es Dios, que nos da su gracia para tener tal vivir equilibrado. Los hijos siempre deben saber que obedecer es una bendición única y eso trae alegría al corazón de Dios. Y cuando el corazón del Padre Dios está alegre, todo nuestro entorno es feliz. Y cuando el corazón del Padre Dios está alegre, todo nuestro entorno es feliz. Y cuando el corazón del Padre Dios está alegre, todo nuestro entorno es feliz.